La Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañará la manifestación el próximo 25 de noviembre. Con motivo de la Internación de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se desplazará personal que vigile y se celebre con pleno respeto a los derechos humanos. La Secretaria Técnica de la Comisión, Irmanora Valencia Vargas, explicó, como en otros casos, se seguirán los protocolos pertinentes. Sí, respecto al acompañamiento de las marchas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue los protocolos. Esto significa que vamos en acompañamiento de todas aquellas colectivas que van a estar presentes en la marcha. Nosotros en ese tenor siempre lo hemos venido haciendo y es con esa intención de apoyo, de acompañamiento y para revisar que todo se lleve dentro de un contexto de derechos humanos. Si se necesita en algún momento levantar alguna queja, nosotros vamos precisamente con toda la intención de que si se llega el caso lo podamos hacer. Nosotros cuando vamos en acompañamiento, todo el personal que asiste tiene la instrucción precisa de que vayan tomando evidencias de todo lo que se esté suscitando y en su momento sean utilizadas dentro de las mismas investigaciones si se llegan a iniciar quejas ya sea oficiosamente o por la presentación de alguna persona que considere que se han vulnerado sus derechos humanos. Con imágenes de Alejandro Hernández, Información de Ciela Sierra, Cuadratina al Aire.